¡Hola! Me prestaría el baño, por favor. ¿Qué me go-o-o-o-i-i-i? Vale, ya puedes entrar. Estaba viendo una mosca, lo siento. ¡Que venga un paramédico, por favor! ¡Estoy muriendo! ¡Ay, qué bien! Gracias por prestarme el baño, señora. ¿Eh? ¿Por qué huele tan mal? ¿Eh? ¿Quién es usted, señora? ¿Cómo se atreve a sentarse en mi baño? Eh, señora, usted me ha dejado entrar. Pues qué despistada he sido. Estaba mirando una mosca. ¡Afuera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es increíble! ¿Hay alguien? Ey, amigo. Hay aquí una vieja castrosa. Me prestaría el baño, por favor. Es que tengo ganas de hacer pis y no me aguanto, por favor. ¿Qué? Váyase a molestar a otro lado, vieja castrosa. ¿Qué? ¿Cómo que vieja castrosa? ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de...? ¡Oh! ¡Dijiste la once! Hola, compadres. Somos un fantasma. Y hoy le robaremos el camión de bomberos al bombero que hay ahí. ...de fuego en esta casa. ¿Quién está moviendo este camión? Ayuda, por favor. ¡Oh! 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 ¡Gracias!